Logro para la Juventud Social Cristiana, Unidad Joven, liderada por nuestro diputado Rodolfo Sotomayor y gracias a la mística y a la capacidad de trabajo que se ha hecho Rodolfo Garantes, nuestro candidato de la juventud, se logró llevar a cabo en nuestro país un encuentro trinacional de jóvenes demócratas cristianos provenientes de Honduras, Panamá y Costa Rica. Agradecemos profundamente a la JOTCA y a la Fundación Conraga de Nauer por su colaboración y por su apoyo, sin la cual no hubiera sido posible llevar a cabo este evento. La organización de la actividad fue todo un éxito, gracias a que cada vez más nuestro movimiento se cohesiona y consolida nuestra dinámica de equipo. El sábado 20 y el domingo 21 de octubre estuvimos concentrados en el campamento documento en Ocho Moco de Cartago. El primer tema estuvo a cargo de la consultora internacional Carmen Beatriz Fernández, especialista venezolana en Políticas 2.0, tema que sin duda ha revolucionado y cambiará definitivamente la forma de la comunicación política. El segundo día los participantes de las tres naciones tuvieron la oportunidad de compartir experiencias con los panelistas invitados en diversos temas tales como los roles individuales en los grupos a cargo del licenciado Marvin Herrera, ex ministro de Educación Pública, y la ética en la política con el ex diputado doctor Carlos Araya Guillén. Pero sin duda alguna, uno de los momentos más emotivos de la actividad fue la visita sorpresa de nuestro expresidente y líder indiscutible, don Rafael Ángel Calderón Fournier. Como juventud hemos asumido una actitud seria, propositiva y de verdadero compromiso con el quehacer político en Costa Rica y en el mundo. Por eso entendemos que la formación es determinante y que el intercambio y la integración con países hermanos es una necesidad. Tenemos una gran responsabilidad generacional que atender y un compromiso con las mayores, con las presentes y con las futuras generaciones. ¡Adelante juventud! Porque rebelarse siempre es posible.